La cafetera y Neutral presentan Plata o plomo El mundo en series En el juego de tronos o ganas o mueres Con Fernando Berlín y Ana Pastor ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata De la zona neutral nos recuerda un poco porque luchamos La noche es oscura y alberga horrores La noche es oscura y alberga horrores Nada cambia de golpe Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco Morirías hervida sin darte cuenta Estamos juntos Somos un trío Nosotros vivimos románticamente juntos Hola, habla con Walter White Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas Porque estábamos informados por grandes hombres Hombres reverenciados Desde hace 10 años La mayoría de las cadenas comerciales Utiliza la humillación La violencia y la crueldad Para crear programas cada vez más extremos ¿Para cuándo el juego de la muerte en Prime Time? Plata o plomo el mundo a través de las series de televisión A través de los documentales de las películas Con Ana Pastor Neutral Ana Pastor, muy buenos días Muy buenos días Por decir algo Bueno, claro, cuando vi el tweet ese que ponías Dice que me dice siempre que busque cosas sosegadas Y me lanzas a esta aventura del juego de la muerte Un documental, ahora vamos a hablar de eso Pero digo, me estaba vengando de todas las experiencias anteriores Que me has hecho pasar Es propuesta tuya, dilo Sí, sí Pero además que lo hemos descubierto por casualidad en casa Se llama El juego de la muerte Es un documental Fíjate, yo creo que se emitió en Canal Plus Francia Y es un documental que trata de reproducir el experimento de Milgram Pero de actualizarlo, de modernizarlo El experimento de Milgram fue un experimento de psicología social Que fue llevado a cabo en la Universidad de Yale Y que describía El fin de la prueba era medir la disposición de la gente A obedecer órdenes de una autoridad Incluso cuando esas entren en conflicto con tu conciencia personal Con tu conciencia moral Y entonces, ahora le explicamos todo esto Pero esto lo han llevado a la televisión Se ha hecho un reportaje, un documental Fuerzan un caso muy concreto Pero da que pensar bastante Lo que pasa es que resulta un poco angustioso Te ha resultado un poquito angustioso, ¿no? Me ha resultado muy angustioso Porque yo no puedo soportar ni siquiera esos vídeos Que a la gente o a algunas personas le hacen gracia Cuando alguien se cae Esos programas que hacen vídeos de ese tipo No me gustan Y entonces el experimento de este documental Es un concurso En el que la gente Tiene que acertar una serie de preguntas Y cuando se falla Que eso alguna vez lo hemos visto también en tono de broma Se le da una descarga eléctrica a una persona Que está allí Y que de hecho está basado, como tú dices, en el experimento Milgram De hace muchísimos años A esta persona a la que le dan los calambres La meten en una especie de cámara vacía Y tú oyes su incomodidad cuando le dan las primeras descargas Pero la gracia Para quien la tenga y crea que la tiene del concurso Que como digo es un concurso fake Porque aunque la gente no lo sabe El tipo no está recibiendo descargas reales Va aumentando de intensidad según vas fallando Cuantas más fallas La intensidad de los voltios sube Entonces, bueno, hay un momento en el que El tipo muestra Tú lo estás escuchando Un dolor extremo y pide que se pare Y ahí es donde empieza el experimento Quien continúa O bien por motivación de que el concurso tiene un premio O porque la presentadora en este caso Continuamente les dice Continúa Tú te has comprometido a hacer esto Sabiendo cuáles eran las reglas del juego Continúa, ¿no? Acatando un poco esa autoridad No has participado en un concurso de televisión de verdad Vale En realidad se trata de un experimento Que hemos montado Para demostrar el poder de la televisión Y que en ciertas situaciones Es muy difícil salir de ese contexto Vale Has tenido un comportamiento ejemplar Porque te aseguro que la mayoría de la gente Va hasta el final Y es muy difícil parar Pero tú has conseguido superar todo eso Y decir, basta Levantarte y decir, me planto Por eso es un comportamiento ejemplar Gracias No me lo tienes que agradecer Ahí viene el falso Jean Paul Que se llama... Es actor Lo siento No hiciste nada malo No te guardo rencor Nerlín No te guardo rencor Soy actor Me llamo Lorraine Fue una representación Y tú tuviste la fuerza de plantarte No sois muchos En las circunstancias en las que os hemos puesto En la situación en la que estabais Hay muy pocos que consiguieran plantarse Es brutal El experimento original consistía en eso En mostrar Hasta dónde estamos dispuestos a llegar recibiendo órdenes Incluso cuando entran en conflicto con nuestra moralidad Si te piden que le hagas daño a alguien Hasta dónde está dispuesto a llegar Alguien que sea una persona normal No un asesino en serie Hasta dónde está dispuesto a llegar El experimento original Arrojó unos resultados Que fueron Verdaderamente malos Si delegamos en la autoridad Todo tipo de decisiones Y también la responsabilidad moral Hasta el punto de que llegamos a hacer sufrir a alguien Nos provoca algo de problema de conciencia Pero no nos importa mucho Lanzarle descargas eléctricas Si alguien está dispuesto a asumir la responsabilidad por nosotros Pero entonces los productores de este documental Decidieron modernizar eso Y como dice Ana Pastor Hicieron un concurso de televisión fake Eso sí Todo esto armado por un grupo de psicólogos sociales Que medía la respuesta de la gente El pretexto del documental En mi opinión te diría Ana Que está un poco cogido por los pelos Es gratuito Así que lo van a poder ver Los oyentes de este espacio Pero está un poco cogido por los pelos Porque lo que pretendían En cierta manera reflejar Era el poder de la televisión Pero más que el poder de la televisión Es el poder del influjo de la televisión Sobre los concursantes Porque les plantean un escenario Que no tiene que ver con el espectador No tiene que ver con lo que le ocurre al espectador Tiene que ver Lo que le ocurre a alguien Cuando sabe que está siendo visto Por mucha gente Cuando está recibiendo órdenes Del conductor de un programa De la presentadora de un programa Cuando sabe que hay un premio económico detrás Y hasta dónde está dispuesto a llegar Incluso hasta hacer sufrir a alguien Delante de la cámara Y entonces con ese pretexto Se desenvuelve una historia Que nos va presentando Pues diferentes perfiles De personas que se acercan Como concursantes Unos están más dispuestos A hacer daño que otros A unos les provoca Más problemas morales Que a otros La situación Hostia yo Ver que le puedes dar Descargas eléctricas a alguien Y que te están diciendo Que le vamos a dar Un millón de euros Que si le dejas de dar Las descargas No lo va a cobrar Ahora se está quejando Pero luego te lo va a agradecer Claro Te plantea retos Que no son tampoco sencillos Contradicciones Bueno yo creo que Es muy sorprendente Como la mayoría En el experimento Incluso en niveles superiores Al experimento De aquellos años 40 o 50 Cuando se hizo la primera vez Aumenta el número de personas Que tiran para adelante Tiran para adelante Esto es lo que ellos llaman El estado agéntico Que es cuando alguien te da órdenes Y tú las acatas Es el tengo que Frente a no quiero Cuánta gente le dice Tengo que Porque me lo están ordenando Frente a no quiero Porque me parece inmoral O porque estoy haciendo Sufrir a alguien Y está basado Y fíjate Yo no lo sabía Cuando se hizo la primera vez En aquellos años Acababa de ser el juicio A uno de los nazis A Eichmann Y este verano Casualmente Yo me leí el libro De Hannah Arendt Que es el juicio A Eichmann En Jerusalén Y él En su defensa Venía a argumentar Que cumplía órdenes Y él era un alto cargo No era Hitler Pero era un alto cargo Entonces Basan un poco el experimento Hasta qué punto Eres capaz De por cumplir una orden Que te han dado Aun sabiendo que es Injusta En el caso de algo menor O salvaje y cruel Como era en el caso De los nazis Tú puedes escudarte Para sobrevivir mentalmente En que te lo han pedido Entonces Es muy interesante ver Como entonces y ahora Hay seres humanos Que prefieren escudarse en eso Y hay otros que no Hay una escena Para quien vaya a ver Este documental Que por cierto Es de 2010 Tiene años Muchos Pero tiene años Por eso también El concepto de televisión Creo que se ha quedado Un poco desfasado En ese sentido Es muy interesante Ver como hay una concursante Que aunque la está apretando La presentadora Rompe a llorar Y dice que no puede seguir Que ella no puede Escuchar los gritos De esa persona Y continuar como si nada Y sin embargo La mayoría Por encima de los gritos Hablan En mitad de un concurso Tú estás escuchando Que hay una persona Que está sufriendo Un dolor increíble Y eligen hablar Por encima de los gritos Precisamente para callar Esa voz como de la conciencia De que lo que estás haciendo Está muy mal A mí me ha sorprendido Cómo la mayoría aguantan El documental es muy hábil Porque nos muestra también Las diferentes respuestas Que tiene la gente Para tapar su moralidad Para tapar su conciencia Refugiarse detrás de la presentadora Detrás de la autoridad Bueno, si la autoridad Me lo está pidiendo Pero incluso cuando no está La autoridad Cuando el público Decide refugiarse Detrás de la masa De la gente De los espectadores Que están asistiendo allí Cuando no Y a pocas personas Les provoca problemas De verdad De conciencia moral Los gritos del supuesto Que es un actor Evidentemente Pero del supuesto concursante Al que le tienen que estar Administrando descargas Y a mí me sorprende Sí, sí La frialdad Con la que algunos actúan Bueno, lo que dice La excusa del documental Es medir Un poco La interacción Entre la autoridad De la televisión Y los valores éticos De los sujetos Claro, digo Valía la televisión Como una escena teatral Es la exposición En público Pero sí que me llama La atención Porque el documental Hace una primera introducción Muy interesante Donde nos muestra Algunas cosas Que estamos recibiendo Como espectadores De la televisión Que ya damos por normales Y que plantean Conflictos morales Serios También en Channel 4 Un especialista austríaco Presenta un programa En el que se diseccionan Cadáveres humanos Cada sábado noche Corta y despieza Muertos bajo la atenta Mirada del público La MTV Los concursos Bueno, la MTV En cualquier concurso En cualquier cadena De televisión A primera hora De la mañana Los vídeos De porrazos Esto es la MTV La cadena mundial De los adolescentes Este programa Muestra accidentes De verdad Con lesiones De verdad En Japón La tortura Forma parte De juegos televisivos Aquí arrojan A los concursantes A un baño De agua hirviendo Aquí Lo gracioso Es quemar a alguien En Francia Se hacen programas Que pretenden Romper relaciones Estables Gente que se pega Porrazos Con lesiones reales Y que las damos Por naturales Las recibimos Las vemos por la televisión Y hacemos de eso Algo entretenido Algo divertido En cierta manera Nos escudamos En que una buena parte Será ficción No todo será real Porque al fin y al cabo También entran en juego Los guionistas Etcétera Y se preguntan En ese documental ¿Cuándo veremos El dolor y el sufrimiento Retrasmitido por televisión O incluso la muerte? El juego de la muerte Que por cierto Has visto que cuentan Un caso De un tipo En Channel 4 Creo que era Ese es el que te iba a decir Yo no lo recordaba Yo no lo recordaba Pero no tuvo escándalo Para la salvajada Que es En la cadena inglesa En la cadena inglesa Channel 4 El presentador estrella Darren Brown Lanza un absurdo desafío Jugarse la vida A la ruleta rusa Dice que adivinará En qué recámara Pondrá la bala Su adversario La policía inglesa Rogó a la cadena Que suspendiera la emisión Pero la cadena No ha accedido Tan solo han aceptado Emitir el programa Con cuatro segundos De retraso En caso de que Darren Brown Se equivocara Bueno, sobre todo Porque les han dejado Recordarlo en este Otro documental Para quien no sepa De qué estamos hablando Es un tipo Que hace una ruleta rusa En directo Es decir Un presentador De Channel 4 Y además Sale el extracto En el que Dispara sobre su cabeza Y no sale la bala Que podría haberle matado Lo que recuerdo Que dice el documental Es que la policía Le aconsejó Que no lo hiciera Pero es tan amoral En realidad Bueno, el documental Del que estamos hablando En todo caso hoy Se llama El juego de la muerte Lo podéis ver en Youtube Es un documental Bastante antiguo Es del año 2009 2010 Como decía Ana Lo que produjo La televisión suiza La radiotelevisión suiza Y fue un experimento Realizado en Francia Eso Para ver Los límites De la autoridad De la televisión Y su influencia Sobre los concursantes Sobre todo Sobre la obediencia La capacidad de obediencia Así que te he dado La tarde entonces Con esto Buf Me diste la tarde Y el arranque Es muy fuerte Por esto que estamos contando Y luego Luego es más suave Luego es mucho más suave Sí, pero también te retrata El ser humano Hasta qué punto puedes aceptar Algunas cosas Sabiendo que le estás provocando Mucho daño a otros Me parece que está muy bien Yo no conocía lo del experimento Y no conocía Que estaba basado Que recomiendo mucho ese libro Que luego Se definió con aquella frase La banalidad del mal Es ese libro Es el libro del que yo os hablo H-Man en Jerusalén Que es su juicio allí En Israel Y es muy muy recomendable Porque Porque alguien Que se creía tan valiente Como para asesinar A miles de judíos Luego se escudó En que recibía órdenes Pues hombre Quizá no todos los seres humanos Cuando reciben esa orden La ejecutan Ana Pastor Neutral Gracias Muchas gracias Plata O plomo El mundo en series En el juego de tronos O ganas O mueres O mueres O mueres O mueres